El Otoño Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirán Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiantes no se terminó El Otoño Los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue Y el verano ya se fue